... Isaac Asimov, Philip K. Dix, Julio Verne, Mary Shelley... ...nombres inmortales de autores visionarios. Ellos fueron capaces de ver más allá de la ciencia de su presente... ...y lo que es más importante, acercaron esta disciplina al público... ...a través de artículos o novelas. Historias imaginadas en un presente paralelo, un futuro cercano o muy, muy lejano. Pero siempre con una base científica. Aquí comienza Más Ciencia que Ficción, la ficción al servicio de la ciencia. Philip K. Dix, cuestión de realidades. En este capítulo de Más Ciencia que Ficción... ...nos acercamos a la figura del autor quizá más peculiar de la serie. Un hombre atormentado y aturdido por la sensación de estar permanentemente vigilado... ...como consecuencia de la publicación de sus obras. Vigilado y perseguido, según afirmaba, por entes superiores, extraños... ...o simplemente por la autoridad. Inquieta, allá por los años 70, por las divagaciones de un autor... ...que, en realidad, sufría las idas y venidas de los fantasmas... ...que él mismo creó en su emocionalmente inestable cabeza. Diferentes realidades, vidas paralelas, libre albedrío, identidades... ...son cuestiones que inundan las páginas escritas por el responsable de... ...entre otras joyas, el libro que originó... ...uno de los productos que definen la cultura popular de los años 80... ...la película Blade Runner. Es hora de viajar por las realidades alternativas que nos propone Philip K. Dick. Y nos acercamos a su figura gracias a José Carpio y Jesús Zamora... ...catedráticos y apasionados de la ciencia ficción... ...a quienes, como a Dick, en su tiempo, vigilaremos muy de cerca. Tenemos la suerte de estar hoy en San Francisco, como verán... ...estamos en San Francisco porque él era de California... ...entonces qué mejor homenaje que venirnos a esta parte de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Qué me indicáis? No, no, os he dicho que sea San Francisco, por favor, así hay que cambiarlo... ...y me ponéis en San Francisco. ¿Vale? Bueno, volviendo a como iba, estamos aquí en San Francisco... ...para hablar sobre Philip K. Dick. Como verán ustedes, esto es un pequeño truco que hemos hecho en la televisión... ...y es muy hábil. Tenemos un croma y en realidad, desgraciadamente, no hemos salido de los estudios de la UNED. Estamos en nuestros estudios de televisión y, mediante este recurso técnico del croma, de poner un fondo sobre mi imagen... ...lo que hemos hecho ha sido crear una pequeña realidad. Igual que estamos en San Francisco, igual que estamos en Madrid, podríamos estar en cualquier sitio. Imagínense ustedes que ahora yo les dijera que esa... ...por favor, ¿me ponéis una playa? Vale. Esta playa en la que estamos ahora es el recuerdo de verano, de ese verano tan bonito que pasó usted en la playa cuando era pequeño. Imagínense que yo les digo ahora que ese recuerdo ha sido implementado, que en realidad usted nunca estuvo en la playa... ...y ese verano nunca existió. Pero bueno, la técnica hoy en día, la ciencia, nos ha permitido ponerle ese recuerdo que usted asume... ...como que ha sido real, pero no ha sido real. O incluso ya miremos un poco más allá. Imagínense que le digo, no se lo digo, perdón, le demuestro que usted en realidad no nació cuando nació de sus padres... ...sino que hace cinco años se le puso en funcionamiento porque usted es el máximo exponente de lo que ha llegado la ciencia... ...de la robótica y la ingeniería artificial y que, incluso hasta cuando se hizo una radiografía hace dos años... ...o le extrajeron sangre, salía algo malo que usted en realidad no es humano, o sí es humano. De todos estos temas es de los que hablaba Philip K. Dick y yo creo que es uno de los motivos... ...o uno de los hechos por los que está hoy en día aceptado como uno de los mayores autores de ciencia ficción. No se entiende Dick ni su producción literaria sin el contexto social que lo rodeaba. La contracultura anterior a los años 60 en California influyó en su comportamiento. El antimilitarismo, las ideas de izquierdas de la época y la corriente cultural, que se hizo llamar a sí misma la generación Beat, encajaron en el particular mundo de Dick. A esto se unió la inestabilidad familiar que marcó su infancia, incluida la muerte de su hermana gemela cuando aún eran bebés... ...algo que Philip K. Dick deslizó a lo largo de todos sus relatos. Philip K. Dick es muy representativo del tipo de ambiente intelectual de los años 60 y 70. Está muy influenciado por toda la psicodelia. De hecho, él tuvo bastantes problemas con drogas o posiblemente no con drogas duras, pero con anfetaminas y otro tipo de cosas. Incluso, llegó, según cuenta, llegó a tener una experiencia mística en los años 70, que no es que fuese el inicio de sus preocupaciones místicas, que ya las había mostrado en obras anteriores. Pero, a partir de entonces, su obra cambia radicalmente y empieza a estar más centrada en asuntos, incluso, todavía más filosóficos, más gnósticos, místicos, etc., que las obras anteriores. Mucha importancia de la religión, de las ideas sobre Dios. Philip K. Dick fue un antimilitarista convencido y practicante. Desde sus primeros relatos, en los años 50, pues ya estaba, digamos, contra todos los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo contra las distintas guerras en Estados que hubo en los años 60 y 70. Y Philip K. Dick siempre utilizaba la guerra como la excusa a la que nos llevaba a esos puntos en los que, tal vez, muchos de sus relatos, digamos, están en un futuro postnuclear. En los que, bueno, pues de alguna manera la sociedad ha cambiado tanto que, a partir de ahí, empieza a hacer sus planteamientos. Pero, ¿se puede asegurar con total firmeza que Philip K. Dick es un autor de ciencia ficción al uso? ¿Se le puede comparar con otros de su generación o posteriores? ¿Qué tiene de especial este atormentado autor? Disponemos de una gran cantidad de títulos donde da rienda suelta a toda esa amálgama temática que recorre sus obras, que surge de su complicada mente y acaba en las páginas y páginas de una prolífica carrera. Solo en novelas contamos hasta 36, de este, uno de los autores más fascinantes del siglo XX. El propio Philip K. Dick reconoce, en su autobiografía, que él se percibe a sí mismo más como un filósofo que se dedica a escribir narraciones que como un novelista que escribe sobre temas de filosofía. De hecho, os puedo contar una anécdota, es que cuando yo empecé a aficionarme a la ciencia ficción, siendo un adolescente, los libros por los que iba siempre en la biblioteca eran las novelas de ciencia ficción que yo entendía como tales, pues las del espacio, extraterrestres, viajes en el tiempo, máquinas sofisticadas, etc. Y los libros de Philip K. Dick eran casi los que cogía cuando ya no encontraba ninguno de los otros y para mí era el autor raro este que escribía de estas cosas tan extrañas. Luego ya me dediqué a la filosofía y vi que no eran tan extrañas. Pero lo que era, lo que era, lo que era, lo que era, no sé aún ahora. En otras palabras, es un tema común en mi escritorio que una chica de dark haired girl shows up at the door de la protagonista y le dice que su mundo es delusional, que hay algo algo falso sobre ella. Bueno, esto finalmente sucedió a mí. La verdad es que él nunca habló de la ciencia, o de los desarrollos, nunca aparecen en sus obras los desarrollos científicos que apoyaban la realidad en la que estaba. La ciencia nunca fue su protagonista. De hecho, él en alguna entrevista dijo que aunque él era de ciencia ficción y sus mundos eran mundos futuros o mundos paralelos, en realidad sobre lo que escribía y sobre lo que hablaba eran casi sobre los miedos y las preguntas más atávicas del hombre. Philip K. Dick es una generación posterior a otros grandes autores de la ciencia ficción que habían sido, digamos, fascinados por el avance de la ciencia. Él, aunque empezó a escribir muy joven en los años 50, pero sobre todo es muy representativo del nuevo movimiento, digamos, intelectual o espiritual de los años 60 y posteriores, según los cuales la ciencia no es una fuerza intrínsecamente positiva para el progreso de la humanidad, sino que puede provocar grandes peligros para conceptos importantes como la libertad, como la identidad humana, etc. No es tanto, yo creo, una animadversión hacia la ciencia, lo que aparece en las obras de Philip K. Dick, cuanto el hecho de que la ciencia es una de esas cosas que están en nuestra vida cotidiana y nos pueden hacer pensar en estos problemas que a él le preocupaban. Donde otros se centraban en la ciencia para proyectar sus preocupaciones y dudas ante el tipo de progreso al que se encaminaban o como motor de la evolución tecnológica y social en virtud de un bien común, Philip K. Dick se preocupaba por entender el mundo en el que vivía, los problemas de personalidad asociados al avance científico, pero concretados en la línea que divide realidad de ficción si el ser humano sería capaz de mantener su integridad como especie en un mundo cada vez más tecnificado. Se preocupaba del aquí y ahora, pero ¿cuál es realmente el aquí y el ahora? La idea de que la realidad que estamos viendo posiblemente no sea la realidad que nos imaginamos. En otras obras anteriores, esta idea procedía más bien de un sueño, la idea de que a lo mejor la realidad que estamos viendo es un sueño y de repente nos despertamos o algo así. Pero en el caso de Philip K. Dick y la ciencia ficción posterior, lo que sí se empieza a contemplar es que, puesto que nuestra experiencia está producida por el cerebro, y aquí es donde influye el desarrollo de la ciencia, como la experiencia está producida por el cerebro, manipulando el cerebro posiblemente podremos cambiar la percepción de la realidad que tienen los sujetos. Y esta idea de avances científicos que pueden hacer modificar cómo el cerebro percibe la experiencia es la que tiene un desarrollo más importante en la obra de Philip K. Dick. Una máquina podría llegar a ser humano, es decir, que es exactamente lo que nos define o lo que nos da la categoría de humano. Y hoy en día, ya que estamos con los temas de inteligencia artificial y cada vez hay ordenadores que son capaces de tomar hasta sus propias decisiones, terminan siendo humanos, y ahí el paradigma, yo creo que el mejor ejemplo sería ese personaje que en la película de Blade Runner, el replicante, al final, pues su propia vida, su existencia, había visto cosas que ningún ser humano había podido ver que se iban a perder cuando él desapareciera. ¿Por qué se le negaba la condición de humano cuando él era perfectamente consciente de sí mismo y de su trascendencia y de lo que se perdía cuando él ya no estuviese? En el libro en el que se basa esa película, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el protagonista, Deckard, llega un momento que empieza a cuestionarse si él realmente es humano o es un robot de los que él tiene que eliminar a su vez. ¿Qué se ha hecho del libre albedrío? Ya probamos con el libre albedrío. Tras llevaros desde la caza y la recolección a la cúspide del Imperio Romano, nos apartamos para ver cómo avanzabais. Se impusieron las tinieblas durante cinco siglos. Al fin decidimos que debíamos volver a intervenir. El director general pensó que tal vez tendríamos que enseñaros mucho mejor a ir en bicicleta antes de quitaros las ruedas de apoyo. Así llegaron el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Científica. Estuvimos 600 años enseñándoos a controlar vuestros impulsos con la razón. Y en 1910 volvimos a dejaros solos. En 50 años causasteis la Primera Guerra Mundial. La depresión, el fascismo, el holocausto. Y para colmo llevasteis el planeta al borde de la destrucción en la crisis de los misiles en Cuba. En aquel momento se decidió de nuevo volver a intervenir antes de que hicierais algo que ni nosotros pudiéramos arreglar. David, no tenéis libre albedrío. Tenéis la apariencia de libre albedrío. Una buena obra literaria no puede dar una respuesta definitiva al problema que se está planteando. Lo que hace que una obra sea interesante es que el problema lo deje abierto y es una invitación al lector a que considere el problema y vea el propio lector qué es lo que piensa sobre el asunto. Sobre el tema del libre albedrío, desde luego, lo que le preocupaba a Philip K. Dick, supongo, es el hecho de que todo lo que la ciencia nos dice acerca del ser humano tiende en la dirección de apuntalar la idea de que el libre albedrío no existe, de que somos una máquina determinista que hace lo que hace en función de lo que le dictan las leyes físicas. Si enumeráramos todas las películas basadas o inspiradas en los relatos de Philip K. Dick, necesitaríamos bastante tiempo de televisión. Más allá de su gran producción literaria, lo extraordinario de Dick reside en la capacidad de atracción que tienen sus historias sobre un público entregado a que le revuelvan su idea de realidad, un auténtico filón para Hollywood. Cierto es que la mayoría de las veces las adaptaciones no han estado a la altura de la imparable imaginación de Dick y de sus interesantes propuestas, pero la huella es clara, no sólo directamente. Su influencia en innumerables éxitos está avalada por esa temática en la que diferentes realidades avanzan paralelas. Mención aparte merece Blade Runner. Inspirada en su novela Sueña en los androides con ovejas eléctricas. Estrenada apenas tres meses después de la muerte de su fascinante autor, que dejó un gran pozo en el director de la cinta, Ridley Scott. Para Hollywood hay muchas películas y películas muy famosas, como supongo que se han citado y todo el mundo recuerda de él, pero yo casi lo que destacaría, más que de películas concretas, es esa cualidad que tenía Félix Cadic de avanzar ideas, de enunciar temas, que luego de alguna manera había guionistas que cogían y ya desarrollaban grandes películas. Por eso, a los que nos están oyendo, a los que les gusta el género de la ciencia ficción o el cine en general, les diría que cuando vean una película así que les ofrece un... que les hace pensar un poquito en temas de ciencia ficción, pero de mundos reales, es decir, no de batallas especiales, de mundos reales, como por ejemplo, la serie de Blade Runner que hemos citado, que se esperen hasta el final en los títulos de crédito y seguro que en muchas de esas películas verán eso de basado en un relato de Félix Cadic. En esta serie, más ciencia que ficción, nos gusta preguntarnos cómo sería la reacción de los autores al mundo actual. ¿Acertaron en sus predicciones? ¿Es esta una realidad mejor o peor a la que propusieron? La realidad aumentada y virtual, tan de moda, o las ya más que asentadas redes sociales, son unas simples pinceladas de esos mundos alternativos sobre los que se preguntaba Dick. ¿Estaremos avanzando hacia un mundo en el que lo virtual y lo real se distorsionan como consecuencia del desarrollo tecnológico? Yo creo que se habría sorprendido por cómo, sobre todo, el desarrollo de la informática ha sido capaz de hacer real algunas cosas que él había imaginado. La idea de construir realidades ficticias, sobre todo, que en su época, básicamente dependía tan solo del cine, la televisión y la prensa. En nuestra época, como estamos viendo en este mismo programa, puede construir formas de ficción y de irrealidad mucho más convincentes de lo que era en su época. Yo creo que esto, posiblemente, es lo que más le habría convencido. Y también, posiblemente, el hecho de que, gracias o a causa de cosas como las redes sociales, por ejemplo, nuestra intimidad y nuestra personalidad se ha difuminado muchísimo en comparación con otras épocas. Y yo creo que, en esto, su visión del ser humano y de la influencia del desarrollo técnico en la personalidad humana, su visión habría sido, habría visto que se habría confirmado hasta cierto punto. Isaac Asimov, Mary Shelley, George Orwell, William Gibson, Julio Verne y Philip K. Dick. Seis autores, seis representantes del género de la ciencia ficción que nos han guiado por sus relatos clásicos y modernos, optimistas o trágicos, para descubrir cómo somos, cómo podemos ser y hasta dónde llega la imaginación humana para avanzar en la ciencia y en el conocimiento, sin perder de vista la línea que separa lo correcto de lo erróneo. Hasta aquí llega Más ciencia que ficción.